Por fin pudimos ser testigos de un momento que muchos de nosotros esperamos desde la plena niñez, desde el dia 1 en el que conocimos el mundo Dragon Ball. Goku y su padre Bardock se han conocido cara a cara y este encuentro dejo muchas emociones regadas en el fandom en general, porque a pesar de que el encuentro no fue una bola de sentimientos, si sumamos lo que tambien paso en el manga con el Saiyajin recordando su pasado y a sus padres, este encuentro entre padre e hijo golpea nuestro corazon directamente. Un momento tenso fue el cara a cara entre Goku y Bardock y si no lo viste te recomiendo que no te muevas ni un milimetro y te quedes hasta el final porque por primera vez a continuacion podras ver como ha sido el primer encuentro entre padre e hijo. Que se dijeron? Como reaccionaron? Y que fue de estos tras verse? Un momento que no puedes omitir en el siguiente video de Dragon Ball Super. Tal vez muchos ni estaran enterados, pero en el anime oficial de Dragon Ball Heroes se esta llevando a cabo un torneo por asi decirlo multiversal, donde han pasado otros encuentros realmente historicos como fue el de Trunks del futuro y Gohan del futuro, el cual si no han visto se los dejo abajo en la descripcion. Tambien fue un fuerte momento. No se a la perfeccion la trama que envuelve este torneo, si es que la tiene, pero en el pudimos ser testigos del primer encuentro entre Goku y Bardock, cara a cara. Justamente tras lo sucedido entre Trunks del futuro y Gohan del futuro, quien es aliado de Bardock, al servicio de la Kaioshin del tiempo, el padre del Saiyajin mas fuerte del universo, abre el episodio mostrandose. Tras quitarse su capucha, Bardock menciona que pondra a prueba las esferas del dragón oscuras. Frente a el se encuentra Jiren del universo 11 y el mismo Goku. Tras expulsar su fuerza, vemos que Bardock se transforma en Super Saiyajin 3. Sin embargo, el poder de esta fase 3 no es uno normal, puesto que esta potenciado por la magia de estas oscuras esferas del dragón. Goku accede al Ultra Instinto Señal y le menciona a Jiren si puede dejar que el se enfrente solo este guerrero, puesto que parece que el tambien es un Saiyajin, indicando que el mismo Goku no sabe a quien tiene enfrente suyo. Tras esto, literalmente cara a cara por primera vez en la historia de la franquicia, si es que no me equivoco, Bardock le menciona a Goku que el poder que tiene es impresionante, llamándolo Kakaroto, y que no imaginaba que pudiera llegar tan lejos. Goku solo puede atinar a preguntarle quien es el y por que lo conoce. Respondiendo a esto, Bardock unicamente menciona que el es un Saiyajin en busca de poder, omitiendo el detalle de que es su padre. El capitulo pasa a otra cosa donde vemos a Yancha atacar a Hit, si, esto es Dragon Ball Heroes, y ahi si retomamos el encuentro entre Goku y Bardock, donde a simple vista, este ultimo se encuentra bastante cansado. Todo indica que el ultra instinto es mucho, incluso para el poder de estas oscuras esferas, al punto de que Bardock menciona que utilizara su poder al maximo. Tras esto, aumentando su musculatura y poder, Bardock, curiosamente, parece usar la tecnica que uso en la linea del tiempo real contra Freezer, y digo curiosamente, puesto que ahora la esta utilizando nada mas y nada menos que contra Kakaroto, su hijo. Respondiendo a esto, Goku lanza un Kamehameha, y al grito de aqui voy Kakaroto, Bardock ataca con todo su poder. Mientras la energia de ambos colisiona, Bardock menciona que se siente realmente bien, puesto que a pesar de ser un guerrero de clase baja, Kakaroto logro ser muy fuerte, denotando el gran orgullo que siente por su hijo. A pesar de su esfuerzo, Bardock no puede hacer nada contra el gran poder del Kamehameha, y termina por sucumbir ante el ataque, para luego perder la transformacion, pero no sin antes mirarse fijamente con Goku, a quien observa con admiracion. Por su parte Goku, aunque desconociendo la situacion, tambien simpatiza con este hombre saiyajin, que tiene cara a cara, quien realmente es su padre. Bueno jovenes, sin duda fue un gran momento el que nos entrego Dragon Ball Heroes, de mas esta decir que si quieren verlo completo, abajo en la descripcion les dejo el capitulo para que lo miren. Con respecto al episodio en si, si bien todos sabemos que argumentalmente Dragon Ball Heroes carece de sentido, puesto que es un anime promocional de tan solo unos minutos de duracion por episodio, tengo que decir que en este capitulo en particular, si hicieron las cosas bien, haciendo una especie de muestra afectiva a los fans. Si no me equivoco, esta es la primera vez que Goku y Bardock se encuentran cara a cara oficialmente, y creo el momento no decepciono. Las palabras de Bardock para Goku, aunque escasas por lo corto que es el capitulo, fueron las que por lo menos imagine que podian ser. Incluso mientras Goku lanzaba su Kamehameha, demostrando a lo que ha llegado, Bardock logro transmitir esa emocion al verlo. Muchos de ustedes se preguntaran porque Goku no lo conoce o siquiera se sorprende de verlo, y esto es porque en este anime Goku vio y lucho tanto junto como en contra de tantas versiones suyas, que digamos que actualmente nada lo sorprende. Esta en un torneo multiversal donde el verte en otra persona, como que es bastante comun tanto para el como para Vegeta y demas personajes, por lo que se justifica el desconocimiento y poca sorpresa de Goku en este momento. Por suerte, si pudimos ver y sentir el afecto y orgullo de Bardock, por lo que, por lo menos solo con eso, me quedo satisfecho. Me gustaria que ustedes me digan que sintieron al presenciar este momento histórico en la franquicia de Dragon Ball, cuales fueron sus sensaciones ante este encuentro, que si bien no es canon, es un legendario momento en toda esta historia. La pelea no resiste analisis por los niveles de poder absurdos, ademas de que casi ni se nos mostro como es que Goku y su padre pelearon, pero si me gustaria que me digan que les parecio la escena en si. Si pudieran hacer realidad otro encuentro de estas características, cual elegirian o piensan que seria realmente historico, tal vez Vegeta con su propio padre o Goku con su abuelito actualmente. Antes de responder estas preguntas, te pido por favor que si logra entretenerte durante este ratito, deja tu ricolino en el video, es solo un clic y a mi me ayudas mucho, asi que cuento con ese pulgar arriba. Luego si leo todas sus opiniones abajo en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo, si lo compartes desde mi instagram podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video, si aun no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta, suscribete, activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte, para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adios.